bienvenidos nuevamente a notifriki tv el canal para el amante del cómic que llevas dentro el día de hoy continuamos con invencible y este es el capítulo número 26 recuerden que si no están al día en la descripción está la playlist antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso david machado muchas gracias david por haber llegado tan temprano el día de ayer y ahora muchachos no perdamos más tiempo y comencemos de una buena vez mark ha quedado en shock después de ver a su padre había pasado mucho tiempo y no esperaba encontrárselo aquí nolan observa a su hijo pues él también no lo había visto hace mucho tiempo entonces mark forma un puño la ira se va acumulando dentro de él y nolan sabe qué es lo que se aproxima el viltrumita no va a aceptar que su hijo lo desafíe así que él también está lista sin embargo las lágrimas empiezan a brotar de los ojos de mark e invencible se lanza a los brazos de su padre realmente lo había extrañado mucho nolan no sabe qué hacer no se esperaba esto lo único que le queda es abrazar a su hijo en la tierra de ahora está lista para ir a su examen de bienes raíces ella está nerviosa pero está segura de que va a poder pasar el examen de pronto cecil se teletransporta a la casa de mark y casi le da un paro cardíaco a devora cecil ha venido a pedirle disculpas a devora disculpas por dejar que su hijo se vaya del planeta sin embargo ella piensa que si mark está seguro que está haciendo lo correcto no hay problema ella está orgullosa de su hijo cecil ve que devora está apresurada y le pregunta qué es lo que sucede ella le explica que va a ir a su examen final y esto pone en duda a cecil le pregunta a devora si es que no le están pagando lo suficiente sin embargo la mamá de mark no hace esto por el dinero lo hace porque necesita estar ocupada entonces cecil le responde y le comenta que si se quería ganar el dinero hay muchas maneras de hacer eso regresando con mark este le pide a su padre que regrese le dice que lo ha estado extrañando mark le pide a nolan que se olvide de viltrum que se olvide de conquistar el planeta tierra que se olvide de todo que sólo regrese con él y su madre y que las cosas vuelvan a ser como antes pero esto es algo que nolan no puede hacer aún si quisiera la tierra nunca lo aceptaría de regreso no después de lo que ha hecho ahora este planeta es su hogar volviendo a la tierra devora le propina una paliza cecil no le parece correcto que le haga esas insinuaciones pero cecil no estaba haciendo ninguna insinuación él se refería que en la agencia y mucho trabajo de secretariado quizás ella podría trabajar allí realmente el golpe le dolió a cecil le hizo recordar sus años en el campo devora pide disculpas ella lo malinterpretó pero está demasiado apurada así que simplemente deja cecil atrás más o menos al mismo tiempo robot estaba regresando a su base secreta con la última muestra de adn según el extraño dentro del jarrón robot no había tenido tiempo de escaparse últimamente hay mucha gente dentro de la base pero ahora que tiene esta última muestra ha obtenido el poder que requería ahora ya no va a necesitar a robot para nada si todo sale de acuerdo al plan esta criatura va a poder moverse libremente los demás lo van a aceptar él será parte de ellos y desde allí va a poder moverse a la fase 2 luego regresamos con nolan y su hijo nolan le pregunta a invencible si es que ya no va a luchar con él mark le responde que todo eso ha quedado atrás las cosas horribles que su padre dijo las puede olvidar puede perdonarlo después de todo este hombre lo crió durante 18 años y es el padre que él ama él ha intentado odiarlo pero no puede mark le pregunta a su padre cómo demonios llegó aquí nolan le explica a mark que él estaba listo para matarlo y debió haberlo hecho porque esas son las maneras de los viltrumitas los débiles merecen morir pero cuando nolan se percató que debía matar a su hijo y que mark no se le iba a unir cuando se le hizo claro que no tenía otra opción simplemente nolan no pudo hacerlo omniman tenía dos opciones matar a su hijo y esclavizar a la tierra o abandonar el planeta y dejar a su hijo atrás él escogió dejarlo esta decisión no fue fácil él traicionó al imperio viltrumita ahora era un fugitivo de su gente para poder calmarlos a ellos escogió un planeta que sea parecido a la tierra quizás si lo conquistaba aminorarían su castigo y por alguna suerte cósmica encontró este mundo en menos de una semana de dejar la tierra estas criaturas son muy diferentes a los terrícolas aunque su tecnología y su avance como especie es muy similar en algunas maneras son más avanzados y en otras maneras son menos avanzados omniman decidió tomar este mundo instantáneamente el promedio de vida de estos alienígenas es una fracción del tiempo que vive la gente de la tierra la mayoría vive nueve meses debido a esto han evolucionado al punto donde aprender es casi instantáneo aquellos que han vivido más tiempo son la clase dominante del planeta y el habitante más antiguo de todo el planeta se siente en el trono sus líderes cambian rápidamente cada nueve meses hay un nuevo rey es por eso que le fue muy fácil conquistar este mundo lo único que nolan tuvo que hacer es decirles cuánto tiempo él ha tenido de vida aún así mark tiene dudas él no piensa que le pudieron haber dado todo el planeta así de fácil pero nolan le explica que después de nueve meses nadie aquí estará vivo para recordar cómo era su planeta antes mark comprende cómo eso puede facilitar las cosas aún así hay mucho más que discutir nolan quiere hablar con su hijo mucho más mientras ellos caminan mark le pregunta nolan por qué envió a science dog eso no lo iba a engañar nolan decidió esta forma porque era una forma que no sería amenazante para mark pero no se suponía que el enviado tratara de convencerlo que realmente era science dog ellos debieron haber entendido mal lo que nolan les dijo entonces invencible forma un puño y golpea a su padre por la espalda nolan inmediatamente se da la vuelta y se alista para el combate pero mark le dice que se calme simplemente tenía que golpearlo para ver si era realmente él ya que estas criaturas tienen la tecnología para cambiar de forma y ahora que lo ha golpeado está muy seguro que este su padre este golpe le ha demostrado a nolan que su hijo se ha vuelto mucho más fuerte esto es algo que él estaba esperando mark no entiendo por qué le dice esto y ni siquiera le ha contado por qué lo quería en este planeta de seguro nolan puede hacer cualquier cosa con su fuerza nolan le responde muy seriamente que los viltrumitas saben que él está aquí y están viniendo por él no sabe cuándo llegarán él abandonó su puesto y ahora él es un traidor de pronto una de estas criaturas aparece en la habitación y nolan empieza a lengüetearla mark queda muy sorprendido no sabe qué está haciendo su padre nolan trata de explicarle quizás esto se vea un poco inusual pero no es nada diferente a besarse esta mujer insecto se llama andresa y es la pareja del padre de mar invencible no entiende pero nolan le comenta que él dejó toda su vida en la tierra atrás ahora tiene una nueva vida y no es lo único que mark tiene que ver y aceptar aún así mark no lo comprende cómo pudo haber conseguido una nueva vida los está abandonando acaso lo llamó aquí sólo para despedirse de ser así no debió haber contactado con él nunca nolan se explica él no va a abandonar a mar él es la única razón por la cual no puede regresar a la tierra no puede matarlo y nolan tomó la decisión de ser un fugitivo de su imperio sólo por él entonces mark le pregunta qué hay de su madre pero nolan no quiere discutir este tema con él sin embargo hay algo que debe mostrarle algo muy importante nolan quiere presentarle a su medio hermano bueno eso fue muy extraño sobre todo para mark él tuvo que enfrentar a su padre verlo nuevamente después de todo lo que había sucedido pero en el momento en que nosotros pensamos que iba a haber un nuevo enfrentamiento mark fue y lo abrazó él lo extrañaba muchísimo él quiere que deje de lado todos sus pensamientos de conquistar la tierra y que regrese con él pero lo que mark no sabe es que su padre ya avanzó un poco tiene una nueva pareja y es un insecto que raros gustos tiene nolan y no sólo eso también tiene un nuevo hermano ahora nolan es el gobernante de este mundo y tiene que protegerlo porque pronto van a llegar mil trumitas en busca de él y van a hacer lo que a ellos les plazca mark va a tener que ayudar a su padre a proteger su nueva familia y va a tener que aceptar toda esta situación porque es lo que su padre quiere y por otra parte muy lejos de la trama de mark tenemos la trama de robot y este bebé deforme en esa cápsula sabemos que ha estado recolectando adn de todos sus compañeros y él dice que quiere ser parte de ellos y luego hay una fase 2 eso está muy interesante quiero ver qué es lo que se propone este bebé deforme pero creo que todo esto vendrá más adelante porque por el momento esto ha sido todo mi nombre sí te lo ha estado viendo notifriki tv muchísimas gracias por la preferencia no 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 Gracias.